¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran programa, sí! Pero tengo que ir al baño porque necesito empolvarme la nariz. Po, ten más cuidado, por favor. Casi te descubre. Dime, ¿quién llamó a la Zeta Oficina? Una gata muy refinada. Y su novio, un tal gato con botas, creo. Tiene problemas. Po, no me digas que no te acuerdas del gato con botas. Ah, recuerdo un cerdo con pantalones, una cabra con sombrero, un ratón en calzoncillos, lo normal, pero ¿un gato? No lo sé. Bien, Po. Te haré un resumen del cuento. Un molinero muere y deja la herencia a sus tres hijos. Al mayor un molino, al mediano un burro y al más pequeño solo un gato. Pero un gato tan listo que convierte a su dueño en todo un martes. Y consigue para él nada menos que el extraordinario castillo de un ogro, que era capaz de transformarse en cualquier tipo de animal. ¡Bravo, maestro ogro! Pero seguro que no sabes transformarte en un diminuto ratón. ¡Alto! ¿Qué tipo de ogro era? ¿Un ogro común, narigudo o con rabo de cerdo? Yo qué sé. ¿Qué importa eso? Sandra, soy alérgico a los ogros con rabo de cerdo. Solo pensar en ellos me da un... ¿Estás bien, Sandra? Sí. Solo es un... ¡H! ¡Rápido, Fo! ¡Al túnel del caos! ¡Di las palabras mágicas! ¡Zoa! ¡Len! ¡Sandra Okiaperti! ¡Detective de cuentos! Él es mi ayudante Fo. ¿Qué ha sucedido? ¡Detective! La boda del marqués de Carabás y mi ama, la princesa, debe celebrarse mañana mismo. Pero hace dos semanas que no tenemos noticias del marqués ni de mi imprometido, el gato con botas. La princesa y yo estamos muy preocupadas. ¡Comprendo! Los traeremos. Mi ayudante y yo los encontraremos y volveremos con ellos. No lo dudes. ¡Aaah! Por todos los elfos, ¿alguien puede darme una mano, una pata o lo que sea? La princesa y el marqués ya se casaron. Luego este y su gato ya viven en el castillo del ogro. Hagámosles una visita, Fo. ¿Qué? Sandra, Sandra, me niego a ir a un castillo donde vive un ogro. De los castillos de los ogros, mientras más lejos, mucho mejor. ¡Fo. No hay tal ogro. Se lo comió el gato con botas. ¿Acaso no lo recuerdas? ¡Maldito gato! ¡Maldito marqués! ¡Juro que los devoraré a los dos, aunque sea lo último que haga! ¡Sandra! ¡Eso, eso es un ogro! ¡Y está, está vivo y furiosa! ¡Qué extraño! ¡Fo! El marqués y su gato están a punto de ser devorados. ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Entraremos por las cloacas! ¡Guay! ¡Entrar al castillo de un ogro por las nauseabundas cloacas! ¡No se me ocurra una diversión mejor, Sandra! ¡Un momento, Sandra! ¡Aquí huele a... ¡Maldito gato! ¡Maldito marqués! ¡Los escuché! ¡Salgan de una vez! ¡Yo no soy tan estúpido como mi hermano! ¡Están en la cocina! ¡Qué bien! ¡El ogro tiene un hermano y de la peor especie! ¡Ach! ¡Fo, no toques nada! ¡No hagas ningún movimiento brusco! ¡No respires y por lo que más quieras, no! ¡Ach! ¡Ese hermano ogro es un tipo muy listo! ¡Sabe que tarde o temprano el gato y su amo necesitarán comida y vendrán a la cocina! ¡Eh! ¡Pelos de gato! ¡Sigámoslos y encontraremos al marqués y a su gato con botas! ¡El rastro va hacia la chimenea! ¡Otra vez! ¡Maldito gato bromista! Puede que te rieras del estúpido de mi hermano, pero de mí jamás. ¿Dónde diablos te escondes? ¡Oh, mi piano! ¡Mi muy querido y viejo piano! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿En qué animalito se va a transformar mi pequeñín? ¡Oh! ¡Ah! ¡En un ratoncito! ¿No es adorable? ¡Qué simpático! ¡Ah! ¡Ya basta, Julius! ¡Deja de hacer ese ruido! ¿Lo ves? ¡Hiciste llorar a tu hermanito! ¡Eres un inútil! ¡Jamás aprenderás algo grande! ¡Jamás serás capaz de transformarte en nada decente! ¡Vaya, vaya! ¡Mira para qué te sirvió tu gran habilidad! ¿Para que te coma un gato? Ahora, yo me comería ese gato. ¿Quién es el inútil ahora, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermanito, ¿quieres ver lo que aprendí a hacer? Ja, 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 ja! ¿Qué te parece esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! ¡El gato con botas! ¡Bú! ¡Prepárate! ¡Saldremos por la chimenea! ¡Oh, no! ¡No debo hacer esto dentro de casa! ¡No! ¡Basta! 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 ¿Qué demonios? Les doy a ustedes mi cordial bienvenida. Venía de la cocina y escuché todo el ruido. Señor Gato con Botas, somos detectives de cuentos. Nos envía su prometida. Ella y la princesa están muy preocupadas. La boda es... Mañana, lo sé, pero cada vez que hemos intentado salir de aquí, el ogro ha estado a punto de atraparnos. Comprendo. ¿Dónde está el marqués? Por favor, síganme. Se los ruego. Por aquí. No mires para abajo, Sandra. Y ten mucho cuidado con lo que haces. Caminar por los tejados es todo un arte. ¡Mantén los ojos bien abiertos, portes! ¡Ay, ay, 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 guau! ¡Detective! Esto es una pesadilla. Mi gato se comió al primer ogro convertido en ratón. Poco después, llegó su hermano que llevaba mucho tiempo fuera. Cuando se enteró de lo sucedido, cerró el castillo por completo y no ha dejado de perseguirnos. No llegaré vivo a mi boda. Pobre princesa. Detective, sea sincera. Dígame la verdad. ¿Cree que existe alguna posibilidad de salir de aquí? ¿Alguien sabe dónde hay más de esas sardinas? Gracias, Po. Me diste una buena idea. Señor gato, ¿podría activar las trampas de la cocina sin que lo atrape el ogro? ¡Oh! Por supuesto que sí, detective. ¡Sí! ¡Cayeron! ¡Bien! ¡Rápido, amigos! ¡Hay que huir de aquí! ¡Esto está muy tragando! Veamos. ¡Maldito gato! ¡Para de una vez! ¡Deja de moverte! ¡Maldito gato! ¡Maldito gato! ¿Me extrañaron mucho, amigos? ¡No! ¡Jamás lo permitiré! ¿Qué es eso? ¡Curran! 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 ¡Ah! ¡Sigan adelante! ¡Seguira pasando! ¡Seguira pasando! ¡Ahora vuelvan al castigo! ¡No! ¡Yo no sé transformarme en ratón! ¡Pero he aprendido cosas mejores! ¡Ahora los comeré a los cuatro enteritos! ¡A pesar de ser vegetariano! ¡Hermanito! ¡Debes reconocerlo! ¡Soy mucho más listo que tú! ¡Alto! ¿Qué? ¡Señor Ogro! ¡Ya llevamos a morir! ¡Solicito un último deseo! ¡Quiero escucharle tocar el piano por última vez! ¡No me digas! ¿Ese es tu último deseo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡No me mienten! ¡Claro que no! ¡Ni siquiera estornudé mientras tocabas! ¡Señor Ogro! ¡Eso de poder convertirse en nube de tormenta o en tornado es bastante espectacular! ¡Pero lo realmente extraordinario es su música! ¡Y es una pena que no la comparta con el resto del mundo! ¡Bueno! ¡Yo solo pensé que eso era ruido! ¡Señor Ogro! ¡Le propongo hacer un trato! ¡Si renuncia a la estupidez de comernos! ¡Yo me comprometo a que todo el mundo conozca su maravillosa música! ¿Qué me dice? ¡Detective! ¡Ayudante! ¡Muchísimas gracias por su gran trabajo! ¡En nombre de la princesa! ¡En nombre del gato! ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Cuándo nos vamos, amigos? ¡Sandra! ¡Te estás perdiendo algo increíble! ¡Hay un concursante rarísimo que toca el piano de maravillas! ¡Sí, señor! ¡Un fuerte aplauso para el flamante ganador de... ¡Ha nacido una estrella! ¡Y aquí tenemos a Sandra Okiaperti! ¡La joven descubridora de este gran talento musical! ¡Querida nieta! ¡Esto es algo que he pensado mucho! ¡He decidido que tú seas la próxima detective del mundo de los cuentos! ¡Foo! ¿Podrías dejar de mover la cámara? ¡Un momento jefe! ¡Creo que hay mugre de mosca aquí! ¡Ahora sí! ¡Detective! ¡Caso del aviso! ¡Hola, Fo! ¡Mira lo que encontré aquí! ¡Ni siquiera sabía que lo habías grabado! Sí. Sandra, comamos algo mientras vemos esta maravilla de las de la cámara. Espera un momento, Fo. ¿Qué ha sucedido en el mundo de los cuentos? ¿Quién llamó? Un mago. Tiene problemas con su aprendiz. Y lo que es peor, no te quedan pepinillos. ¿Un mago y un aprendiz, dices? Eso me recuerda al cuento del aprendiz de mago. ¿Tú crees? Pues a mí no me recuerda nada. Fo, escucha. Un sabio mago, antes de partir de viaje, ordenó a su aprendiz dos cosas. Regar las plantas y no tocar por nada del mundo su libro de magia. Pero el aprendiz desobedeció, provocando una horrible catástrofe e inundándolo todo. Sí, muy bonito, Sandra. ¿Por qué no vemos el video? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿No habrán comprado ustedes pepinillos por casualidad? ¡Oh, di las palabras mágicas! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Espero! Sandra, ¿se puede saber lo que... ¡Soh, atlet, leno! ¡Soh! Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Él es mi ayudante Fo. ¿Puede contarme qué ha sucedido, mago? Detective, acabo de regresar de viaje. Todo estaba muy desordenado, lleno de agua y mi aprendiz ha desaparecido. Lo he buscado por todas partes. Benito es como un hijo para mí. Tranquilo, sabio mago. Mi ayudante y yo lo encontraremos. ¿Podemos darle un vistazo a su libro mágico? Según el cuento, Benito provocó la inundación, invocando a un espíritu maligno con un conjuro del libro. Dime, ¿cómo se llama ese espíritu? No lo sabemos, pero... ¿Eh? Hay un lápiz. Hmm... Abramos el libro por aquí. Aquí veo unas huellas. Dedo índice, mano derecha de un niño. ¡Sabio mago! ¡Es el conjuro que leyó Benito para regar las plantas! ¡Scolimus! ¡Por el poder infinito! ¿Por qué habrá elegido este conjuro? ¿Por qué? ¡Detective! Mi aprendiz liberó sin querer a Skolimus. Un bonito nombre para un no sé qué. Skolimus es un SMM. Un ser mágico maligno. Un genio maléfico que ya había conseguido desterrar a la prisión de Limbolandia. ¡Esto lo aclara todo! Sabio mago, ¿tiene idea de dónde pudo ir ese Skolimus? Lo sé. La escoba es más clásica, pero en realidad yo prefiero esto. Es mucho más cómodo. Ahí lo tiene, detective. El castillo de Skolimus. ¡Debemos prepararnos! ¿Qué sucedió? ¿Contra qué elfos hemos chocado, Sandra? ¿Lo sabes tú? Amigos, hemos chocado contra una barrera antimagos. Bienvenido, magodiógenes. Si llegaste hasta aquí es porque ya descubriste que he vuelto. ¡Sí! ¡He vuelto! Escucha, tengo a tu querido aprendiz en mi poder y voy a hacerle pagar por cada hora, cada minuto, cada segundo que tú me has hecho pasar el Limbolandia. Y lo mejor es que tú no podrás hacer nada para impedirlo. Tendrás que soportarlo y sufrir, viejo estúpido. ¡Sí! ¡Es una imagen! ¡Él no está aquí! ¡Eso es muy, muy raro! ¡Ese malvado Skolimus no se saldrá con la suya! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Pudé pasar! ¡Maldita barrera antimagos! ¡Es increíble! ¡No puedo cruzarla! ¡Sólo ustedes, los no magos, pueden! ¡Adelante, Fo! ¡Seguiremos solos! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero qué suerte ética la mía! ¡Esperen! ¡Scolimus es un genio sin corazón, lo que lo hace casi invencible! Su vida se desenvuelve dentro de un huevo que guarda en su castillo. Si destruyen ese huevo, Skolimus también será destruido. ¡Vayan! ¡Y mucho cuidado! ¡Adiós! ¡Ahí están los dos! ¡Scolimus y el pobre Benito! ¡Y ahí está el huevo! ¡Fo! ¡Vamos en marcha! ¡Vayamos por los tejados sin ser vistos y hagamos una buena tortilla con ese huevo! ¡Cuidado, Sandra! ¡Hola, señor tinieblas! Bonito castillo, aunque le falta un poco de mantenimiento. ¿No lo cree? No sé quiénes son, ni qué quieren, pero pagarán muy caro la osadía de haber entrado en mi castillo. ¡No! ¡Esta noche, dentro de una hora exactamente cuando los planetas se alineen en Géminis, los tres serán convertidos en espectros y sufrirán eternamente! ¡Disfruten de su última hora de vida! ¡Benito! ¡Somos detectives de cuentos! ¡Nos envía el mago Diógenes! ¡No puedo! ¡Es una cerradura mágica! ¡No! ¡Yo no quiero ser un espectro de elfo! ¡Un momento! ¡Espera! ¡Benito! ¡Tú eres un aprendiz de mago! ¡Usa tu magia! ¿Yo? ¡Solo soy un novato! ¡Por culpa de mi magia! ¡Estamos en este lío! ¡Es nuestra única oportunidad, Benito! ¡Tienes que intentarlo! ¡Claustra! ¡Aperto! ¡Apertum! ¡Claustra! ¡Tengo que concentrarme! ¡Claustra! ¡Exhólitum! ¡Ah! ¡Esto huele de maravilla! ¡Es chocolate! ¡Es una suerte que este castillo esté en ruinas! ¡Síganme! ¡Oh! ¡No! ¡Piedra guardiana! ¡Ah! 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 ¡Cuidado con la hiedra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Belito, no grites! ¡Ustedes entretengan al genio! ¡Yo intentaré romper el huevo! ¡Falta uno! ¿Dónde está la niña? ¿La niña? Bueno, es un poco cobarde y se quedó en la jaula Y ahora ríndase ¡Oh, si no! Mi amigo el gran mago Benito lo convertirá en una... una rana ¡Benito! ¡Batracius Viridis! ¡Muy bien, lo lograste! Me has puesto realmente furioso Ahora mi amigo me convertirá a mí en tigre y acabaré contigo de un zarpazo ¿Qué? ¿No me crees? Adelante, Benito, hazlo ahora ¡Por poco! ¿Qué tinieblas está pasando en la torre? Tiene que haber una manera de abrir esto Sandra, cuidado, vas a mí Yo que usted me quedaría ahí Este bonito huevo que tengo aquí puede caerse ¡No, no! ¡No lo hagas! ¿Cómo pudiste tomarlo? No fue difícil, Skolimus Le propongo un trato Usted nos deja ir y yo dejo este huevo en su sitio ¿Qué le parece? A mí nunca nadie me ha puesto condiciones ¿Está bien? ¡Hagamos la tortilla! No, de acuerdo Deja el huevo sobre la serpiente Bueno, pero ¿cómo sé yo que no caerá ninguna trampa Ni nada parecido encima de este huevo? No, no hay más trampas Al bajar la cabeza de la serpiente Quedan desactivados todos los mecanismos Gracias por la información Tome, ahí tiene su huevo ¡Solo es un clave! ¡No! Señor Magia Se le olvidó algo Mire lo que me quedó Tranquilo Ese pequeño apéndice se caerá solo en una semana Detective, muchísimas gracias por su gran trabajo ¿Existe alguna manera de recompensarlos? Sí Mis padres El caso es que hice algo muy comprometedor Y necesito que alguien lo olvide Sí, comprendo Tú necesitas polvos mágicos del olvido ¡Sandra! ¿Qué hace tu abuelo montado en un dragón? ¿Dónde está esa cosa verde voladora cargada de comida? Sandra ¿Qué estás haciendo? Bueno ¿De qué estábamos hablando?